qué es iron bike bueno es sin duda la carrera de mountain bike más dura más extrema del planeta 700 kilómetros más o menos y alrededor de 26.000 metros de desnivel acumulados positivos lo que te da iron bike es primero conocerte a ti mismo qué tan duro eres física y mentalmente y luego paisajes amistades es una prueba diferente a las demás comenzando por el hecho de tener un reglamento específico de automovilismo puede salir desde el centro de un pueblo de una gran ciudad hacer un enlace después viene la etapa cronometrada o el tramo cronometrado y después podemos llegar a esta meta de una manera neutralizada y un poquito más relajada las subidas son extremas durísimas larguísimas extenuantes pero es que las bajadas son igual ese componente de aventura con extenuación con tecnicidad lo que hace que además de que esté compitiendo me lo pase bien y bueno han sido seis veces primero pero siempre digo que ahí hay que ir a disfrutar ahora chuteamos del iron bike